Estos son los 120 segundos del gato de este empate del Deportivo Cali frente a Equidad en su estadio, en el estadio del cuadro verde y blanco. Empate para mí supremamente terrible y lo voy a decir por qué, porque tuvo con qué ganarle sobre todo en la primera parte. Cali fue más que Equidad, Equidad esperó en el primer tiempo todo el partido como acostumbran a hacer los equipos de Alexis cuando vienen acá a la ciudad de Cali o con el Cali o con el América. Pero en esta ocasión se llevó un botín supremamente llamativo, un empate que no le sirve para nada, Equidad tampoco, pero que también el Deportivo Cali con miras a lo que va a ser el clásico que es lo que se viene, pues hombre, una victoria sería supremamente llamativa. Pero no me quiero detener ahí, voy a mirar las cosas positivas. Una de ellas es el Chico Tello, que es jugador tan interesante por el costado izquierdo, jugador con salida, con claridad, buenos centros, que hombre, hubiera sido bueno que hubiera debutado con un triunfo. Los dos centrales del Deportivo Cali hoy, sobre todo en la segunda parte, terribles, terribles. Para mí no fue, el primero no fue penal, para mí el primero no fue penal, el segundo clarísimo, el de Caldera, pero clarísimo es imprudencia y lógicamente, después de que de amor ella había metido la mano y no había permitido que se largara más el resultado, pues hombre, llega ese nuevo penal, como quien dice, usted tapó uno, pero no podemos irnos tan tranquilos, hay que hacer el otro. Y así lo hizo el cuadro deportivo Cali. Harold Presado, que está sin aparecer, Johan Valencia tiene un vacío futbolístico supremamente llamativo, Velasco anda bien, John Vázquez también desequilibrante, pero también me extraña los cambios de Rafael Dudamel. Cada vez que cambia normalmente el equipo se le cae, no le funcionan esos cambios hasta el momento al técnico venezolano. Venezolano, esperemos que en otros juegos sí lo pueda dar, pero eso era un partido totalmente ganable, era un partido que tenía que sacarse adelante. Un partido de seis puntos, un partido importante por lo que tiene el Cali en el camino. Y resulta que viene aquí y de nuevo equidad se le lleva un resultado al cuadro verde y blanco. Que reitero, no le sirve tanto equidad, pero que también para el deportivo Cali no es que sea una maravilla. Y cuando llegó terrible, así para algunos se disgusten, terrible es que tenía que haber sumado hoy para llegar con un toque de tranquilidad a vivir el clásico. Empate con sabor a derrota. Un abrazo.